Otra vez Lil Calle en dedicatoria 2014 R.U. Records Solo para la mujer de mis sueños Margarita Quizás una canción no basta Para demostrarte todo lo que siento Porque un sentimiento se plasma No se dice, no se miente Hola corazón, solo quiero que sepas Que tú eres la razón De esta dulce melodía Eres tú la dueña de mi corazón La razón al despertar por las mañanas Con esa sonrisa Sabes, no debo de pensarte Pues solo pienso en abrazarte Y junto a mi tenerte Para decirte lo mucho que te adoro Juro valorarte para nunca perderte De tus días grises prometo sanar Mil cicatrices en mi vida Eres lo más importante Este güey no te comparte Porque tú eres cada una de mis partes Tantos momentos importantes que he pasado a tu lado Pues yo he vuelto un loco enamorado No me arrepiento de haberte conocido Y solo me encuentro agradecido Porque tú me has vuelto la persona más feliz del mundo Y en este mundo sin ti me hundo amor Esta dulce melodía es dedicada para ti Que cada día de mi vida estás junto a mí Voy a ser sincero, eres todo lo que quiero Y a tu lado quiero estar Esta dulce melodía es dedicada para ti Que cada día de mi vida estás junto a mí Voy a ser sincero, eres todo lo que quiero Y a tu lado quiero estar El tiempo pasa lento cuando contigo me encuentro Es tan grande el sentimiento Que te amo demasiado y los mejores momentos Los paso a tu lado Eres todo lo que quiero y a tu lado Quiero estar bajo la luna y las estrellas Ella te investigas estarán Que las 24 horas en mi mente estarás En cada día de mi vida seguiré tus pasos No importa cuántos fracasos pasemos Porque juntos seguiremos Eres mi doncella, la más bella Pídeme la luna, una estrella y juro voy por ella Tú eres mi pasión, la razón de mi canción Eres tan perfecta para mí Por eso te pido por favor amor Nunca dudes de mi amor Nunca dudes de mi amor Porque yo te amo demasiado amor Esta dulce melodía es dedicada para ti Que cada día de mi vida estás junto a mí Voy a ser sincero, eres todo lo que quiero Y a tu lado quiero estar Quiero estar Esta dulce melodía es dedicada para ti Que cada día de mi vida estás junto a mí Voy a ser sincero, eres todo lo que quiero Y a tu lado quiero estar Quiero estar Quiero estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!